Para salir de la rutina y disfrutar de un buen rato al aire libre, un picnic es una muy buena opción. Hoy prepararemos una receta especial para compartir con tu familia o tus amigos. Sánduche Colombianito. Para los sándwiches vamos a necesitar... 4 cucharadas de mayonesa fruco, 2 cucharadas de panela rallada, 1 cucharada de salsa de humo, 8 lonjas de jamón de cordero, 3 hojas de lechuga batavia cortadas en tiras, 1 tomate cortado en rodajas delgadas, 4 almohábanas grandes y para decorar, parillos y aceitunas. Para comenzar mezclamos la mayonesa fruco, la panela y la salsa de humo con la que formaremos un aderezo para untar. Abrimos las almohábanas, cada una se unta con el aderezo de panela y ponemos 2 lonjas de jamón de cordero, 2 rodajas de tomate y un poco de lechuga. Al momento de servirlos ponemos un palillo para sostener y decoramos con una aceituna en cada almohábana. Lo pueden acompañar con un té helado de limón. Para cortar las hojas en tiras de manera fácil les recomiendo que las enrollen formando un tubo. Se corta el cilindro con el cuchillo y al terminar ya están nuestras tiras. Acompaña un día de sol en el parque o en el jardín con esta deliciosa receta colombiana. Conoce más recetas en fruco.com.co